y estamos todos listos para lo que va a ser ecuador cartufés aquí en las canchas ht del dorado así que si quieres mayor información si eres expositor, si estás en la astronomía, artesano, este es tu oportunidad de activarte con nosotros en los dos días donde tendremos concursos de cosplay, tenemos los concursos de anime, el mejor disfraz por halloween y muchas cosas más así que ya saben inscríbete ya a los números que están aquí 095 8719265 ecuador cartufés se viene con todo